Hola futboleros y en el Hernando Siles se jugó el partido de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores. El club Bolívar recibía al Deportivo Lara. La academia con la ventaja de haber ganado el partido de ida buscaba sellar su pase a la siguiente ronda y arrancaba el partido. Ataque de Bolívar, Justiniano con el balón mete el pase para Da Costa, este para Sabio, se perfila, saca el remate y el portero se queda con el balón. Otro ataque de la academia, Justiniano saca el remate y sale desviado. Atacaba la visita, centro de Urbina y Cordano rechaza con los puños. Minuto 34, tiro de esquina para Bolívar, manda en el centro el portero de chaza y queda mal parada la defensa celeste. El jugador de Lara se manda en cadera, Guitian se pasa de largo, el jugador queda de frente perfilado hacia el arco de Cordano, pero afortunadamente llega Granel a la cobertura y el portero se queda con el balón. El jugador de Lara tarda mucho, además que llega ya sin fuerzas al arco y muy bien Granel con el cuerpo llega con lo justo para evitar lo que sería el gol de la visita. Acto seguido, tiro de esquina para Bolívar, manda el centro el patito Rodríguez, cabecea mal Guitian y el balón le queda sagredo y se marcaba el primero para la academia. En la reiteración se puede ver cómo Guitian llega mal al balón, pero afortunadamente estaba ahí sagredo para empujarla. Y así llegaba la tranquilidad en la hinchada celeste con el primer gol del partido. La última jugada del primer tiempo, pase en profundidad de Rodríguez para Da Costa, saca el remate y Curiel el portero de Lara se quedaba con el balón. Con el marcador a favor de la academia terminaría el primer tiempo. Ya en la segunda mitad, centro de sagredo, cabezazo de Sabio y espectacular la tapada del portero. Minuto 55, centro de Granel, Sabio la baja de pecho y Da Costa casi marca un golazo. Buena la jugada entre los dos brasileños, pero mejor la respuesta del portero. Al 67, buen pase filtrado de Granel para Da Costa, toca retrasado y Sabio la manda a guardar. Golazo de Bolívar, pero la definición de Sabio es exquisita. Toque sutil para poner el segundo para la academia. Minuto 75, ataque de Bolívar, Da Costa manda el centro y Guitian de cabeza ponía el tercero en el partido. Muy bien el defensor llegando por atrás y conectando el cabezazo, ya nada pudo hacer el portero. Minuto 81, centro de Roberto Carlos y Bruno Miranda que había ingresado sellaba la goleada 4-0 a favor de Bolívar. Excelente la definición del delantero, de primera arriba dejando sin reacción al portero. Final del partido, goleada y clasificación de Bolívar. La academia pasa de fase muy bien ganando sus dos partidos de la llave, con contundencia, jerarquía y a momentos desplegando un muy buen fútbol. Pero claro, también hay cosas por corregir, como todos sabemos, el problema más grande que tiene Bolívar es su defensa. El deportivo Lara solo tuvo una jugada clara en el partido y fue esa carrera que se mandó el jugador, donde afortunadamente Granel llegó a la cobertura. Creo que otro delantero con más potencia la mandaba a guardar. Y también con otro equipo se te puede complicar bastante empezar el partido perdiendo de local. Además no puede ser que tu defensa quede muy mal parada de una jugada a favor, en este caso ese tiro de esquina. Pero lo bueno que tiene Bolívar son las opciones y el talento que tienen los jugadores de adelante que te juegan a un toque, son muy desequilibrantes y solo se pueden generar jugadas de gol. Pero ya en el partido me pareció que se tardó mucho en abrir el marcador. En el primer tiempo parecía que Justiniano quedaba muy solo en el medio campo ya que Granel siempre se recuesta hacia la izquierda para aprovechar sus centros y Rodríguez jugó muy pegado a la banda. Como que faltaba un jugador en el medio campo que te genere otras opciones, que te filtre pases a los delanteros y que te ayude a romper esa defensa bien ordenada del deportivo Lara. Pero ya con la caída del primer gol y más que todo en el segundo tiempo, el director técnico corrigió ese aspecto, ya que el patito Rodríguez y hasta Bejarano ocuparon el medio campo y ya se perjudicaba más el orden que tenía la defensa del deportivo Lara. Otro aspecto que aplaudo de Sago es haber jugado con dos centrales. Pensábamos que solo Martins estaría en el fondo con Sagredo y Bejarano, pero lo pone a Guitian y fortalece y hace más compacta la defensa. Eso quiere decir que el técnico no se confiaba de la visita y prefirió tener una defensa más sólida sabiendo que tiene falencias en ese aspecto. Al final pasó lo que se esperaba, Bolívar está en la segunda fase, su próximo rival será la U Católica de Ecuador. Un equipo más complicado, sabemos que el fútbol ecuatoriano se caracteriza por lo físico, la velocidad y Bolívar tiene que tener cuidado, más aún cuando inicia la llave de local. El próximo partido del club Bolívar es este miércoles 23 de febrero a las 6 y cuarto de la tarde en el Hernando Siles. No olvides dejar tu like, suscribirte, adiós.